Bueno mira, vamos a cambiar una bomba de agua de un Lexus 2008 RX 350 Mira quitamos el cobertor ahí, quitamos la rueda derecha, quitamos el cobertor ese Ahora vamos a aflojar los tornillos de la bomba antes de que quitemos la faja Son medidas 12 Luego ese es el tensor, vamos a usar una herramienta ahí para quitarlo Mira esta es la herramienta que vamos a usar ahí, es medida 14 Ahí ponemos este tornillo para que solo quitemos la faja y la volvamos a poner ahí sin necesidad de estar usando la herramienta Bueno después que hemos quitado la faja Mira, mira la bomba como se mueve Está bien dañada Entonces quitamos, como ya lo habíamos aflojado, quitamos los tornillos Lo vamos para arriba, vamos a quitar ahí ese tornillo, todo ese buraco que está ahí Quitamos la abrazadera, la manguera Lo quiero hacer bien corto para no aburrirte este video No voy a enseñarte cada cosa pero sí como quitarlo Bueno mira, quitamos el braque Usamos un racho, una pistola, lo que tú quieras, quitamos ese otro braque Ese problema porque para quitarlo el tornillo vamos a tener que levantar el motor Ahí lo quitamos, mira Mira como se ve, tenemos que quitar también el housing ese del termostato Que ahí va el termostato Y la manguera Mira para quitarlo, mira lo que te decía Tuvimos que aflojar el soporte, poner el jack en el motor Para levantarlo Bueno quitamos los tornillos de ahí, son medidas 10, lleva 3 Quitamos la manguera y solo lo jalamos Bueno ahora mira, vamos a quitar todos esos tornillos Todos esos para quitar la bomba Bueno mira, ahora ya la saqué Esta es la bomba La bomba vieja Para armarlo de regreso, tú ya sabes Tienes que poner lo último que quitaste primero Lo tienes que poner de último Así que espero te haya servido este video No olvides de suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Bye